Música Con la presencia de autoridades civiles y militares se realizó la ceremonia de traspaso de mando del destacamento militar número 5 en la ciudad de Cojutepeque, departamento de Cuscatlán. La comandancia de esta unidad militar fue asumida por el coronel Leopoldo Ernesto Rivas Cortés, en sustitución del coronel Walter Rufino Alvarado Aquino, quien pasa a la dirección general de reclutamiento y reserva. La labor desarrollada por el señor coronel Alvarado Aquino, sin duda alguna oficial ejemplar, soldado 100% quien supo desarrollar y consolidar en este departamento las relaciones cívico-militares, comprometido con el pueblo y conocedor del quehacer institucional. Queremos decirle que el alto mando se siente satisfecho de su gestión al mando de esta prestigiosa unidad y le augura el prometedor éxito en su nuevo cargo, que sabemos desarrollará con éxito, a lo cual nos tiene acostumbrados. El acto de traspaso de mando fue presidido por el coronel Nelson Leonel Bonilla Romero, comandante de la 5ª Brigada de Infantería. El nombramiento del señor coronel Leopoldo Ernesto Rivas Cortés es uno de los más acertados nombramientos para la 5ª Zona Militar y para el destacamento militar número 5. Cabe destacar que es un soldado profesional de gran trayectoria, conocedor de la zona, identificado con la población, apegado a las leyes, normas y reglamentos militares que hacen del coronel Rivas Cortés la persona más idónea para conducir los destinos de esta histórica unidad. El nuevo comandante se comprometió a continuar trabajando, al igual que su predecesor, en aquellas obras que beneficien a los pobladores del departamento de Cuscatlán. A todo el personal de arte en este destacamento deseo manifestarles que vengo con toda la atención de fortalecer la actuación profesional del hombre de uniforme, recordándoles en todo momento que el desempeño institucional ha sido, es y será siempre, en beneficio de la sociedad. Por lo tanto, nuestra actividad cotidiana estará en todo momento por encima del bienestar personal, para cumplir con nuestra misión constitucional. El comandante saliente agradeció al personal del DM5, al comité prosoldado y a la población de dicha ciudad por el apoyo recibido durante su gestión. Quiero decirle al coronel Rivas Cortés que recibe una excelente unidad, ya que tenga la seguridad que su labor será facilitada por el selecto equipo de trabajo que tiene a su disposición y por toda la colaboración que le brindarán todas las instituciones aquí presentes. Este cambio de mando se realizó en cumplimiento a la Orden General Nº 4, emitida por el Ministerio de la Defensa Nacional en marzo de 2011. ¡Gracias!